Llevo los últimos días viendo cada episodio de Bob Esponja a un punto en el cual me sé de memoria los diálogos de las primeras 5 temporadas. Creo que es el momento para saber qué temporada es mejor y qué temporada es peor, ¿no creen? A estas alturas todo mundo ya lo sabe, Bob Esponja es una montaña rusa de calidad, hay episodios gloriosos los cuales se han convertido en clásicos sin duda alguna y son referentes de la cultura pop actual para chicos y grandes, y hay episodios atroces que han aturdido, confundido y enfadado a más de uno gracias a su pobre escritura y su animación grotesca. Y es que en los últimos 21 años hemos visto de todo con nuestro amigo Cuadrado y Amarillo, ya ha hecho absolutamente todo desde reemplazar a los Simpsons en los memes o tener un cameo en el Super Bowl, tiene 3 películas, decenas de videojuegos, un montón de artistas invitados en los episodios y un crew de personas bastante talentosas detrás de los mismos. Con o sin el gran Steve Hillenburg, Bob Esponja se ha mantenido como un icono de la cultura pop y ha llegado para quedarse. Es por eso que me he dado a la tarea de rankear cada temporada de Bob Esponja de la peor a la mejor. Una tarea bastante complicada pero no imposible para un gran fan. Es la hora de sumergirnos a fondo de bikini para celebrar los 21 años de la serie, así que ¡comencemos! La temporada 7 realmente es terrible. Está llena de un montón de episodios catastróficos que destruyeron principalmente a los dos protagonistas, Bob Esponja y Patricio, lo cual es preocupante porque ellos dos son los personajes que hacen que gire la serie. Bob Esponja se convierte en un llorón en esta temporada y Patricio deja de ser el amigo ignorante para ser totalmente estúpido. Y todos los personajes sufrieron cambios drásticos gracias al dominio total de 3 escritores quienes convirtieron el show en un spin-off de Ren y Stimpy, cuando Bob Esponja no era Ren y Stimpy. A pesar de que hay cosas interesantes en la temporada como tentáculo visión o helado abrasivo, la mayoría de episodios son tediosos y aburridos, casi insultantes y sumamente crueles, como una comida vulgar en el que vemos a Don Cangrejo llevar a Plankton al borde del suicidio, crecimiento repentino en el que miramos a Perlita a sufrir solamente porque sí, este otro incómodo episodio en el que Plankton le roba la piel a Arenita para tratar de robarle la fórmula secreta de la cangreburger a Don Cangrejo y la obliga a estar desnuda en público y no podemos olvidar un amigo para Gary que tiene una escena de torture porn asquerosa. En esta temporada se nota perfectamente la falta de ideas, incluso los grandes especiales episodios de doble duración que brillaban en cada temporada son opacados y quedan a deber como la última batalla de Bob Esponja que tiene el potencial de ser un gran episodio ecológico y nunca despega, o los 6 episodios de las leyendas de fondo de bikini que terminan de forma abrupta. La temporada 7 no es buena y es una sorpresa que Bob Esponja haya continuado después de este semejante bodrio. La temporada 8 continuó con la manía de creer que Bob Esponja podía ser un perfecto reemplazo para Ren y Stimpy y vaya que estaban equivocados. Para muestra perfecta están todos estos episodios en los que hay un apocalipsis que homenajea a una película de serie B como La Cangreburger que se comió fondo de bikini o El Planeta de las Medusas. Esta temporada buscó torturar a Calamardo de distintas formas horripilantes, llevándolo a una depresión extrema como en el episodio Estás Feliz Ahora, y también exageró en la crueldad de Don Cangrejo, maltratando psicológicamente a los empleados del crustáceo cascarudo como en Esponja Insomne, y eso que aún no menciono esta aberración conocida como cara congelada. Pero hay un pequeño rayo de sol entre todo esto, y es el especial navideño en stop motion. Revitalizando la creatividad, este especial demostró que Bob Esponja puede brillar con su propio estilo sin tener que imitar a otros Nicktoons, y también le demostró a los ejecutivos que había que traer una nueva animación a la serie, porque en efecto, las temporadas 7 y 8 son las temporadas con la animación más limitada y aburrida de todas, los personajes casi no se mueven en los episodios. ¿Cómo esta temporada puede estar un poco más arriba que la séptima y la octava si tiene varios de los peores episodios que nos ha dado la serie y momentos muy repulsivos? Y en efecto, ahí están Casa Elegante y la escena horripilante de la uña, la astilla y la escena asquerosa del dedo, el terrible, terrible final de novicio náutico, y la flauta, en el que al final Calamardo casi muere y explota de forma gráfica. La respuesta te sorprenderá, porque la temporada tiene varios de los episodios más creativos de la era moderna, o mejor dicho, de la era de mediados finales de los 2000, retomando el absurdismo de las primeras temporadas con un toque de la dimensión desconocida. Está Desaparecido, que es un intrigante y cruel episodio que ha envejecido muy bien, la nariz con una trama muy ridícula pero que llega a romper la cuarta pared de la serie, la pijamada que le regresa a Don Cangrejo una personalidad de Padre Celoso, y Castillos de Arena, un imponente episodio en el que Bob Esponja y Patricio se aniquilan mutuamente con referencias a Doctor Strangelove. Sin embargo, esto no redime la temporada al 100%. De nuevo, los episodios especiales quedan a deber, especialmente Atrapados en el Congelador, que pasará la historia como el bait más grande en toda la historia de Bob Esponja, por hacerle hype a un supuesto increíble especial de 10 años, con drama, romance, una posible boda y muchos secretos que serían supuestamente revelados, y que simplemente se burló de los fans. En estos momentos, esta temporada aún no termina de emitirse. Faltan muchos episodios, entre ellos, uno que podría tocar el tema de la pandemia actual en la que vivimos, y algunas parodias de películas de terror. Pero lo que se ha visto en televisión hasta ahora es bastante interesante, por no decir regular. Sí, la animación actual es infinitamente superior a la de las temporadas pasadas. Los momentos dedicados a hacer que solamente brille la animación son gloriosos, como el truco de magia de Bob Esponja en el truco de la esponja, los movimientos de las sobrinas de Arenita, o estos segmentos surreales de Bob Esponja en Locolandia. Pero falta aún algo para que brillen al 100% los episodios, y es cuestión de analizar las fortalezas y debilidades de los episodios posteriores. Es agradable ver que poco a poco Bob Esponja y la pandilla vuelven a su estado inicial, pero aún continúa esta tendencia de exagerar el mundo de fondo de bikini y llevarlo a niveles absurdos. Patricio es el único personaje que se resiste a cambiar y es triste ver cómo ha sido su involución. Aunque claro, las nuevas ideas de los episodios son muy originales y, por cierto, el especial de 20 años del show, a pesar de no tener mucho sentido y abrazar toda la irreverencia posible, es infinitamente superior al especial de 10 años. Así que vengan esos ricos cameos. Justo en esta temporada empezamos a notar cambios extraños en la serie. Los personajes se flanderizaron. Arenita quedó relegada y olvidada por un tiempo, y Calamardo se convirtió en un saco de boxeo para los escritores. Las escenas comenzaron a ser más repulsivas, como en Hongos entre Nosotros, o este episodio en el que todos son bebés gracias a un gas que crea Plankton, y sobre todo las tramas empezaron a ridiculizar más a Bob Esponja, eliminando su simpatía inicial. Como prueba, hay que recordar el episodio en el que se enamora de una cangreburger, ese episodio es horrible. Los personajes nuevos y secundarios adquirieron un aspecto más humanoide y aterrador, ignorando los diseños iniciales de Sherm Cohen, y hasta la animación entró a un bucle limitado en el que la experimentación se dejó a un lado en los últimos episodios. Pero aún había cierto toque para llamar la atención. Por ejemplo, Amigo o Enemigo, que es el inicio de la temporada, en donde vemos la historia de la rivalidad entre Plankton y Don Cangrejo, o Peste en el Oeste, un especial de doble duración en el que vemos a los antepasados norteños, digo, vaqueros de Bob Esponja y compañía. Hasta el especial en el que Bob Esponja pierde la memoria tiene su propio encanto, lástima que no puedo decir lo mismo del episodio de la Atlántida. De igual forma, tenemos cuatro joyitas escondidas en este bonche de episodios, que son Campamento Infernal, El Plato Cascarudo, Esponja Celta con la referencia al planeta de los simios, y Las Dos Caras de Calamardo, lo cual inició con la leyenda de Calamardo Guapo. La temporada 11 empezó muy bien. Episodios como La Dimensión Trazo nos llevaron de vuelta a las primeras temporadas, Fred, el pez que siempre grita mi pierna, por fin tuvo su momento para brillar, y personajes terciarios como Roba la Burbuja o Larry Langosta adquirieron un nuevo protagonismo, lo cual le añadió una nueva dinámica a la serie. Incluso obtuvimos un nuevo episodio en stop motion, ahora enfocado al Halloween. Hubo muchos elementos creativos en la temporada, como Calamardo en blanco y negro, que era un homenaje experimental a las películas noir, o El Chef Bob, que explora formas aún más adultas y crueles contra el propio Bob Esponja hechas por sí mismo. Sin embargo, la temporada tiene también sus fallos y son brutales. Porque aquí están Limonada de Tinta, uno de los peores episodios actuales que se convirtió en el nuevo episodio realizado para provocar pesadillas, o el del hamster gigante que también llega a incomodar mucho. De igual forma, continúan los episodios que no tienen un motivo más que el sucumbir a los caprichos de Don Cangrejo, o crear una parodia a las películas de serie B, ahora con este episodio de los zombies Cangreburger. Y es aquí donde se establece la nueva era de Bob Esponja. La temporada le dice adiós a Paul T. y le dice hola a un nuevo crew. Si bien los cambios empezaron en la temporada 9, la 10 es la que los mostró directamente. Y muchos de estos cambios se notan, solo es cuestión de ver imitador compulsivo o amigos salvajes para determinar que la animación, la música y las historias son mucho mejores a las de las temporadas intermedias. La cuestión con la temporada 10 es que las mejores ideas se quedaron en la temporada 9. Bob Esponja siempre ha tenido un calendario de emisión muy extraño, porque hay momentos en los que una temporada aún no termina de emitirse y ya se están estrenando los episodios de las dos temporadas siguientes. La temporada 10 es la más corta de toda la serie, con solo 22 segmentos y 11 episodios, mientras que la temporada 9 es la más larga, con casi 26 episodios y 50 segmentos. Quizás si la mitad de la temporada 9 se hubiese metido a la temporada 10, la historia sería muy diferente. Bob Esponja por fin podía demostrar que podía soportar un episodio de 22 minutos sin intervenciones externas de Parchel Pirata y así terminaron con Tontos y Dragones, uno de los especiales más fantásticos de toda la serie, con una intensa batalla entre Bob Esponja y Arenita y grandes momentos icónicos que por desgracia han sido olvidados. Y aparte también está Han visto a este caracol con la canción original más triste de todos los tiempos, Gary Vuelve a mí. Igualmente tenemos una gran cantidad de episodios experimentales en los que se demuestra la capacidad musical de la serie como El Mejor Día y La Fuente de los Deseos, entre otros con interesantes historias que sacan de su hábitat natural a la serie como Cangrejo contra Plankton y su drama de abogados, Isla Karate y sus múltiples referencias al cine japonés, un gran cumpleaños con los chicos que lloran o el huésped fantasma que por fin aprovecha el potencial aterrador del holandés volador, aunque después empezaron a exagerar con ese factor terrorífico. Sí, hay algunos cuantos momentos bajos en la temporada, pero por el momento son episodios inofensivos como La Cosa o Calamardo Esponja, pero la temporada 4 aún tiene esa consistencia. Al inicio todo mundo creía que la novena temporada sería igual que las anteriores, un bacanal de mala animación, bromas crueles y episodios sin sentido que no tenían la esencia de las primeras temporadas, pero todo cambió drásticamente a los pocos episodios. Hillenburg y compañía estaban de vuelta, Sherm Cohen volvió al storyboard, casa a los guiones, Hillenburg y TV hicieron dupla de nuevo para dirigir, había un aura extraña en la serie y de pronto todo empezó a cambiar desde el episodio perdido en fondo de bikini. De allá en adelante, la mayoría de episodios parecían sacados de un universo alternativo en el que la cuarta y quinta temporada tenían una sucesora digna. Por un momento, Don Cangrejo volvió a la personalidad bonachona y paternal que tenía en las primeras temporadas, Bob Esponja y Patricio empezaron a realizar buenas acciones con Calamardo, Patricio de pronto adquirió una actitud despreocupada como en la primera temporada y Perlita volvió a tener algo de prioridad en la serie. La animación fluida dominaba como en el gimnasio de Larry, los colores vibraban como en Tiburones contra Pulpos y los personajes iban a otros lados como un centro comercial, un vacío o una universidad. La temporada 9 es hermosa, es un gran golpe de nostalgia. Hay clásicos que merecen ser recordados y la primera temporada es un gran clásico, con bajo presupuesto, sí, claro que sí, con uno que otro error de animación y con un doblaje diferente para Latinoamérica, pero vaya que es un gran clásico. Bob Esponja con esto llamó la atención porque era algo innovador, era algo arriesgado, era algo que tenía un diseño de personajes bastante fuera de lo común, que tendrían de interesantes los animales marinos en su propio mundo, porque el sueño más grande del protagonista era ser un freidor, porque hay una ardilla bajo el agua. El show se encargó de generar respuestas y atraer a la audiencia con chistes sutiles, una gran rivalidad entre Bob Esponja y Calamardo y sobre todo una gran carga de ironía surreal que oscilaba entre lo oscuro y lo absurdo. El universo de Bob Esponja estaba ante nuestros ojos, era cuestión de no preguntar y solo gozar. Ya saben, en inglés se dice fun. Hay tantos episodios y momentos únicos en esta temporada que si decido nombrarlos todos me llevaría más de un video. Desde la guerra de bolas de nieve en el efecto bola de nieve hasta la canción de suéter de rayas en como lo vio en televisión. Bob Esponja consolidó un gran éxito en Nickelodeon en esta temporada aumentando ratings y convirtiéndose en la cara del canal. La esponja manía estaba presente. Todos los ojos del espectador estaban allí, viendo solo una figura cuadrada amarilla pintando la casa de su jefe o teniendo una crisis porque solo pudo recordar lo que es dar un buen servicio y respirar. Y por si fuera poco, C.H. Greenblatt, Cass, Teavid, Charm Cohen y Hillenburg, conociendo el éxito, desarrollaron episodios especiales, los cuales son considerados como los mejores de todos los tiempos. UGH! Y la fiesta de Bob Esponja. Una simple historia de perder tu tarjeta de identidad o ir a acampar se convertía en una odisea submarina la cual no tiene fin. Estos son los viejos tiempos de Bob Esponja, los cuales se van a quedar en nuestra memoria. ¿Es la segunda temporada de Bob Esponja la temporada perfecta de un show de Nickelodeon? Es muy riesgoso decirlo, pero lo más probable es que sí. Sí, la temporada 2 de Bob Esponja es la mejor temporada de un show de Nickelodeon. Es la temporada que consolidó al show y cada episodio es una genialidad en cada aspecto posible. Todos y cada uno de los episodios emitidos en esta temporada se han convertido en un referente de la cultura pop. Es inevitable pensar en un momento icónico de todos y cada uno de ellos y como prueba está esto. Si yo digo artista desconocido, ustedes pensarán en Fuerte Hermosura. Si yo digo Boca de Marinero, ustedes pensarán en la número 11. Si yo digo turno de ultratumba, a su mente llegará Nosferatu. Y por último, si yo digo la banda de tontos, es posible que se le salga una pequeña lágrima del épico momento que es Sweet Victory. Y así hay más. Frank en trazo, Gary toma un baño, Presión, La Caja Secreta, Chistes de Ardillas, Supervivencia de los Idiotas, y muchos muchos más. La temporada 2 de Bob Esponja es infinitamente superior a las mejores temporadas de muchos shows de televisión. Es lo que consolidó a Bob como un clásico y lo que lo elevó a un estatus de culto. Y esto fue todo por mi parte, yo soy Calamardo Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Los dejo con los mejores comentarios del video pasado e igualmente los invito a convertirse en miembros de este maravilloso canal, a suscribirse, a seguirme en mis redes sociales, arroba LZOficial en Facebook, Twitter e Instagram y darle like, compartir y comentar este video. ¡Nos vemos! Alejandro Rodríguez, Adorables guerreras mágicas, ¡Hulala señor francés! Entonces como se dice, monas chinas. JX Gerardo, Miembro del canal, Estoy en la edad y sí, los entiendo. ¿Alguien me ayuda a buscar mis sueños de juventud? Estoy seguro que los dejé por aquí. José Morales, ¿Sabes a quién más les gustan las reviews de Chucho Calderón? ¡A mi mami! ¡Oh no hermano! ¡Suscríbete al canal!